Bienvenidos y bienvenidas amigos y amigas. Bueno, traemos una noticia un poco calentita, que a ver qué os parece. Están diciendo, Jorge Javier Vázquez anunció en el Viernes de Luz que Rocío Carrasco estará el lunes pues en Sálvame para dar una noticia y cumplir un gran deseo que tenía ella. No han querido dar más pistas de lo que era, porque según Jorge Javier tampoco ni él lo sabía, pero bueno, a lo mejor esto queda en nada, porque igual es otra estrategia que está haciendo pues Sálvame, porque últimamente se están quedando pues sin audiencia y les está bajando, no tienen contenido y encima como Antena 3, pues el lunes también se ve que hace unas series turcas y entonces pues han pensado pues a ver en lo que decían pues para ver si atraían a audiencia. El resto de colaboradores también estaban ahí pues dándole a la cabeza pensando en qué podría ser, porque dice pues una de dos o a ver o se asienta de colaboradora porque hay una silla libre o no sé, o también podría ser que es un nuevo proyecto profesional o la obtención que ha tenido de nuevas pruebas para reabrir el judicial que tiene contra su ex marido o no sé, o digo yo, eso se me ha ocurrido a mí y quizá no tiene nada que ver ni lo sea, pero a lo mejor comunica que está embarazada porque ya nos dijo en su última entrevista que podría ser que quería ser otra vez mamá, entonces no nos extrañaría que a lo mejor diga que es que está embarazada. Ahora, yo no creo que fuera esto porque no creo que al final pues haya decidido ahora quedar embarazada, que podría ser, pero bueno también se cuestiona con que a lo mejor la acogen como defensora de la audiencia que ya sabemos que estuvo María Teresa Campos, luego estuvo Kiko Matamoros y por qué no ponerla a ella ahora, eso a Kiko Matamoros no creo que le hiciera mucha gracia, pero bueno a lo mejor se mete en caña mutuamente porque Kiko Matamoros desde luego como la tenga en el plató yo pienso que no se va a callar en cosas que él tenga que decir o juzgar de ella, cosa que el programa pues sí lo va a hacer. En fin, no sé, nos tendremos que esperar al lunes para salir de dudas de esta gran incógnita de qué es lo que será pues el anuncio, perdón, de Rocío Carrasco que nos trae, pero ya digo, yo igual pienso también que el programa nos ha hecho esto para que piquemos y vayamos a ver Sálvame y a lo mejor esto queda en nada, que igual no dice nada o a lo mejor anuncia pues que va cuando en otoño su segunda parte de su serie o como ha estado en Chipiona pues a lo mejor dice pues que ha estado paseando por allá, también lo del museo de su madre, o sea hay tantas cosas que a lo mejor podrían salir diciendo que anuncia y lo que no se sabe si es que estará personalmente también en el plató o es que entrará por teléfono o cómo se hará. Otra de las cosas también que se verán pues en ese plató el lunes que se había anunciado primero antes que esto pero se ve que no tiene tanto bombo es el cambio físico pues de Kiko Matamoros que como sabemos ha pasado otra vez por el quirófano y dicen que esta vez el cambio pues que es muy emotivo que se ve muchísimo y que se le nota que se ha cambiado la cara y luego pues en sus abdominales y bueno en fin no sé amigos y amigas tendremos que esperar hasta el lunes para ver qué es lo que pasa yo si os suscribís y le dais a la campanita pues cuando me entere y lo sepa os lo escribiré y lo subiré pues para que lo sepáis pues os avisará la campanita y bueno aquí dejad los comentarios que vosotros veáis y os espero pronto un saludo